¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Henry Neo y te doy la bienvenida a Mentes Conscientes, el podcast de desarrollo y transformación personal que impactará tu vida. Suscríbete y comencemos. Estoy contento de tenerte acá con nosotros, Víctor. Realmente para mí es un honor tenerte acá y poder hacer esta entrevista. Hoy estamos en el episodio número 4, si no me equivoco, de mi podcast Mentes Conscientes. Muy felices de que tú seas nuestro primer entrevistado del podcast. Ya veníamos haciendo algunos episodios hablando acerca de todos estos principios maravillosos que transforman la vida de las personas y hoy decidimos ya iniciar entrevistando a aquellas personas que están ya en este camino, ya habiendo transformado su vida y siguen en ese camino, en ese proceso de transformación porque esto nunca se acaba. Y realmente es un honor para nosotros tenerte acá, Víctor, como nuestro primer invitado a este podcast. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado tu día? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación, Jerry. La verdad que muy bien. Muy contento también ahí de poder compartir con tu gente, bueno, un poquito de mi experiencia, mis vivencias con esta información y aplicando sobre todo estos principios. Así que muchas gracias. Bueno, para quienes no esperan, Víctor es de Argentina y bueno, hoy tenemos entonces el agrado de tener este podcast internacional. Yo me encuentro en Bogotá, en Argentina. Gracias a la tecnología y ya estamos conectados y podemos llevar este mensaje a tantas y tantas personas que lo necesitan. Y bueno, por acá te dicen, bienvenido, Víctor, qué chévere, qué honor tenerte en esta entrevista. Dicen lista con libreta y la quise de bolígrafo, espero para anotar y aprender mucho. Claro que sí. Qué bueno. Bueno, Víctor, ¿te parece si iniciamos? ¿Estamos listos? Claro que sí, claro que sí. Y de nuevo, felicitaciones, Henry. Felicitaciones por tu trabajo, todo lo que estás haciendo y cómo estás ayudando también a las personas. La verdad que te felicito por eso. Muy buen trabajo. Felicitaciones. Muchísimas gracias, gracias, Víctor. Bueno, Víctor, me gustaría iniciar con la pregunta más importante de cualquier entrevista. ¿Quién es Víctor, Manuel Camino? Cuéntame un poco de ti, cómo te autodeterminas tú y cómo las personas te perciben. Ok, bueno, me presento un poquito. Mi nombre es Víctor Camino. Para los que no me conocen, soy de Argentina. Nací en Buenos Aires, trabajé 21 años como empleado, tirando basura atrás de un camión. Muchas personas ya me conocen, algunos no. Bueno, 21 años trabajando como empleado. Conocí esta información, Henry hace unos más o menos con Bob Proctor, trabajando de la mano con mentores de él, hace unos 6 años aproximadamente. Cuando conocí esta información, fue un clic en mi vida y dije, yo quiero enseñar, quiero hacer lo mismo que hace Bob. Y esa fue mi primer meta que me puse, poder dejar mi trabajo como empleado y poder enseñar estos principios en toda Latinoamérica a toda la comunidad hispana. Fue la primera meta que me puse y desde que empecé a estudiar, más o menos estuve unos dos años que no le podía encontrar la vuelta a la información, no le podía aplicar. Pero después tuve un mentor que encontré en el camino, que fue Abraham Carranza. Y a partir de conocerlo a él, es como que me dio ese empuje, esa fuerza para poder hacerlo y empezar a ejecutar esta meta que me había puesto, dejar mi trabajo como empleado, trabajando con Abraham después de 9 meses. La meta que me puse la logré, dejé mi trabajo después de 21 años en el medio de la pandemia. Me puse a hacer mis propias mentorías, diseñé y creé mi escuela de creadores conscientes. Y a partir de ahí, bueno, las cosas fueron creciendo y fueron mejorando. Pero yo soy una persona como todas. Nací en un barrio muy humilde. Trabajé toda mi vida como empleado hasta que, sí, el click fue cuando descubrí esta información. Tuve mentores, como yo siempre lo digo, tuve mentores y a partir de ahí seguí la guía de los mentores, Henry. Y a partir de ahí, bueno, mi vida fue mejorando y hasta el día de hoy que sigue mejorando y mejorando. Gracias a esta información y la aplicación. Maravilloso, maravilloso. Cuando yo estaba promoviendo el live, este live que íbamos a tener, esta entrevista contigo para el podcast, les decía a las personas que tenías tú una historia que realmente inspira a muchas personas, porque realmente no es no es solo uno, no es solo dos, no es solo tres personas que están quizás en un trabajo por largo tiempo, por muchos años, imagínate en tu caso 21 años, que no es algo indigno porque todo trabajo es digno y siempre se haga con rectitud y con amor y todo eso, es un servicio. Pero sin embargo hay personas que están haciendo trabajos que no les gustan y que se sienten frustrados y que quisieran cambiar su realidad, pero no saben cómo hacerlo, no entienden cómo hacerlo. ¿Cómo fue que en tu caso pudiste encontrar a esos mentores o a esta información? O sea, ¿cómo llega a ti, estando en esa rutina del trabajo, de tantas cosas que a veces uno no le da chance ni de pensar, ni de hacer nada por estar en el trabajo día y noche? ¿Cómo fue que llegó esa información a tu vida? Buenísimo. La verdad es que fue por un tema de salud que tuve en la columna, me dolía mucho la espalda, llegó a un punto que no podía caminar, estuve varios días sin poder caminar, con un dolor en la parte, digamos, del abajo de la espalda y eso me llevó a empezar a buscar información. Yo sabía que no era solamente un dolor en el cuerpo, sino que era algo más, no, que era algo interno. Y empecé a buscar, me llevó eso, me llevó a Joseph Murphy, empecé a buscar el poder de la mente, la mente con el cuerpo y de ahí todo me llevó a Bob Proctor. Cuando lo vi a Bob Proctor me acuerdo que vi enseñando en un seminario de Stick Person y cuando vi el Stick Person eso como que me hizo un clic en la cabeza y dije, wow, dije, esta información la quiero conocer y empecé a buscar Bob Proctor en español y eso me llevó a todo lo que es Bob Proctor en español, mi primer mentor que fue Marcelo González, una persona en México y a partir de ahí me sumergí en esta información. Es el día de hoy que, como me enseñó Bob y como yo enseño a mis estudiantes, todos los días la estudio porque cada vez que nos estudiamos nos entendemos más y podemos sacar, extraer más de nuestro potencial, que la verdad que es un potencial que tenemos nosotros que es inagotable y la mayoría de personas, Henry, no sabe, no conoce el potencial que tiene y no sabe cómo liberarlo. Yo cuando conocí esta información lo que me ayudó es a liberar el potencial, o sea, todo el potencial que yo tenía adentro que lo estaba reprimiendo, quizás sí, y desperdiciando, desperdiciando, por decirlo de alguna manera, lo empecé a canalizar y a dirigir hacia puntos definidos, hacia un propósito. Excelente, claro que sí, sí, tenemos, vivimos con un, me gusta a mí decir, con un potencial dormido, ¿no? Tenemos allí como si estuviéramos con un león allí dentro de nosotros queriendo salir, sacar su potencial, pero lo tenemos dormido por diferentes razones, por diferentes circunstancias y qué bonito que llegue el punto, el punto de quiebre, fíjate que en tu caso fue un tema de salud, lo que te hizo decir, no, tengo que buscar opciones, tengo que buscar algo diferente. Eso me parece genial porque mucha gente cuando le llega a una situación complicada no busca el cambio, ¿no? Sino que busca es quejarse y quedarse allí y lamentarse y, bueno, qué bonito que veamos todas las personas, tanto las que te siguen a ti, las que me siguen a mí, que todo muchas veces está escondido quizás en un momento difícil, en una crisis, en una situación que no nos gusta, quizás allí está la temilla que necesitamos para poder despertar ese potencial que tenemos dentro. Tengo una pregunta, Víctor, ¿cómo fue que, o sea, en este proceso de transformación sabemos que no es fácil, que a veces, aunque nos da esa chispa de inspiración, queremos buscar algo más, empezamos a investigar, en tu caso empezamos a buscar en YouTube, yo también tuve un camino parecido, empecé a investigar, buscar información en Internet. Gracias a Dios hoy tenemos tanta información a la mano y a veces no lo aprovechamos. ¿Cuál fue el desafío más grande que tuviste para hacer ese cambio, para hacer esa transformación? Una vez que ya empezaste a ver la información, a veces hay gente que se pone a consumir mucho contenido, pero no termina de cambiar, ¿no? Sigue allí con su vida monótona, sigue en el mismo sitio, no toma decisiones. ¿Cuál fue el mayor desafío, el reto que tú tuviste que superar para poder realmente cambiar? Uno de los mayores desafíos fue cuando tuve que hacer la transición, digamos, de mi empleo, ¿sí? Salir de mi empleo y renunciar. Eso para mí fue como, como Bob dice, la barrera del terror, ¿no? Es como que me daba mucho miedo de renunciar y empezar mi negocio al 100%. O sea, es un desafío grande. No voy a decir que no es un desafío grande, pero con el entendimiento correcto y con la guía correcta, cualquier persona lo puede hacer. O sea, si yo lo hice sin tener títulos, digamos, como siempre digo, académicos, universitarios, pero tener esta información con la guía correcta lo podemos hacer. Pero la verdad es que el desafío en este momento más grande que siento que tuve fue el pasar ese abismo entre dejar esa seguridad de 20 años, ¿sí? 20 años de estar en un trabajo seguro, todo ese paradigma, ¿no? De la seguridad, de que es un trabajo seguro, de que vas a tener una pensión. Para mí, en este momento que voy para atrás, la parte más difícil fue dar el salto. Fue ese momento donde dije, renuncio, dejo mi seguridad de 20 años y empiezo mi propio negocio. Creo que esos dos meses de transición para mí fueron los más difíciles. Y después también la parte que no fue tan simple, Henry, es cuando una vez que renuncié a decir, bueno, ahora voy 100% con mi negocio. Porque es una nueva, o sea, es una mentalidad diferente como yo enseño. Es una mentalidad diferente de una mentalidad. Y tener mentalidad, cuando trabajamos como empleados, a tener una mentalidad de, ¿sí?, de tu propio negocio. Es una mentalidad totalmente diferente. Las responsabilidades son diferentes, el compromiso es diferente. Entonces, para mí eso fue un desafío bastante, bastante grande, pero lindo. Lindo porque ahora estoy viviendo como quiero, estoy viviendo a mis términos y estoy haciendo lo que me encanta hacer, que no lo hubiese hecho si no hubiese tomado esa decisión que tomé en septiembre hace tres años. Cuatro años. Hay que ser valientes, ¿no? O sea, para poder dar esos saltos, tomar esas decisiones, hay que ser muy valientes porque, como tú dices, nos quedamos en esa zona de confort y allí es muy difícil salir, saltar, porque nos da mucho miedo. ¿Qué crees tú que sería lo que te ayudó a superar ese miedo y poder tomar la decisión? Creo que los mentores, primero, tener una persona que te pueda, porque es muy, siempre yo digo, es muy difícil hacerlo solo porque estamos peleando con nuestros propios paradigmas. O sea, nosotros dentro de nuestra mente subconsciente tenemos un 97% de programaciones. Entonces, son las vocecitas que te vienen. No dejes el trabajo, vos estás seguro acá, tenés un buen sueldo, ¿para qué irte de acá? Mirás si perdés todo. Entonces, esas vocecitas, ¿cómo yo las pude, digamos, sobrepasar? Bueno, con la ayuda de mentores y soñando lo que iba a haber. O sea, todo el tiempo estaba viendo la ganancia de lo que iba a ser cuando del salto. O sea, me veía dando las clases, me veía dando mentorías, me veía dando seminarios, me veía ayudando a un montón de personas. Eso fue el empuje, mirar para el futuro. O sea, tener una visión de futuro. Siempre es muy importante tener esa visión de futuro porque la visión de futuro, Henry, es la que siempre te propulsa, te propulsa para adelante. Para que la fuerza del paradigma tampoco no te lleve para atrás, siempre estar con la visión propulsándote para adelante. Así que eso fue una de las cosas. Y el estudio. O sea, para mí, el estudio, por ejemplo, acá tengo uno de los libros que estoy estudiando en este momento, que es La actitud mental positiva de Napoleón Hill y Clemstone. Para mí el estudio de todos los días es el alimento espiritual y mental que todos necesitamos, porque nosotros comemos todos los días, alimentamos nuestro cuerpo físico todos los días, pero nuestra mente y nuestro espíritu, muchos se olvidan de alimentarlo todos los días. Y lo que no se alimenta se empieza a debilitar. Por eso una persona que no estudia todos los días, su mente se debilita. Entonces aparecen los problemas y no sabemos cómo sortearlos. Entonces lo vemos como algo grande y en la mayoría de los casos siempre nos volvemos para atrás. Por eso para mí lo que me ayudó mucho fueron los mentores, el estudio, el estudio diario y la visión del futuro que quería vivir. Excelente. Fíjense, bueno, las personas que están ahí uniéndose, vayan tomando nota porque realmente es una información muy poderosa. Fíjense, quieres superar tus miedos, quieres salir de tu cajita, de tu zona de confort. Mira, aquí nos están dando tres tips valiosísimos. Buscar mentores, tener una visión de futuro, tener un sueño, tener algo que querer anhelar, lograr, cambiar tu realidad, cómo te verías. Él ya te visualizaba lo que quería hacer, lo que quería lograr. Y por último, el estudio. Fíjense qué importante es esto. Y es curioso, ¿no? Porque mucha gente siente que cuando ya estudió tu bachiller, cuando ya estudió una carrera, ya no tiene por qué estudiar más. Ya estudié todo lo que tenía que estudiar y la gente se queda allí, ¿no? Y fíjense qué importante es seguir autoeducándonos, formándonos, leyendo y aprendiendo de las personas correctas. Fantástico. Hablando de visión de futuro, ¿cómo se ve, Víctor, camino dentro de unos cinco años en adelante? Uf, buena pregunta. Me veo expandiendo la escuela, expandiendo la escuela, viajando por el mundo, teniendo una casa más grande, viviendo ya en un lugar que estamos visualizando también. Y sobre todo me veo ayudando a miles, miles de personas en todo el mundo, porque ese es mi propósito de vida, poder expandir la escuela de creadores a nivel mundial, que ya lo estoy haciendo, pero expandirla cada vez más. Es así como me veo ayudando a cientos de personas. Y mi propósito de vida es este, así que yo me veo haciendo esto hasta que dé el último respiro, me voy a ver haciendo esto. Y creo que es un futuro para todos, también para vos, Henry, un futuro brillante para todos nosotros. Lo que estamos en este servicio, en este trabajo del desarrollo personal, del crecimiento espiritual, para mí es un trabajo divino. Es un trabajo divino que estamos haciendo. Todos los trabajos son divinos, pero creo que cada uno, cuando encuentra el propósito, conecta con esa parte espiritual. Y la verdad es que es una vida totalmente diferente. O sea, adversidades, como recién lo dijiste vos, hay un montón de adversidades, pero cuando estás conectado con esa parte divina, sabes que siempre estás guiado, siempre te vas a levantar. Así es, así es. Me parece fantástico. Y además, las personas, dente cuenta, nosotros que nos dedicamos con amor, con entrega a este servicio, como bien lo decía Víctor, no tuvimos, nos venimos de, ah, de estar tranquilos, cómodos, con todas las cosas a nuestro favor. Hay gente que está esperando que todo se ponga perfecto para poder dar pasos, para poder tomar decisiones. Y no, a veces nos toca venir de abajo, venir donde no hay aparentemente ninguna oportunidad ni posibilidad. Tomar por las riendas tu decisión, tomarte y armarte de valor y darle, darle con todo, porque realmente si seguimos esperando, nos va a pasar la vida y ahí seguiremos, en la espera y sin lograr absolutamente nada. Me parece fantástico y es inspirador lo que tú has hecho, lo que has logrado. Yo cuando te conocí, Víctor, estabas ya impactando la vida de muchas personas y lo sigues haciendo, realmente fantástico, la comunidad que tienes. Cuéntanos un poco de qué se trata Creadores Conscientes, cuál es el enfoque, a dónde lo quieres llevar, cómo funciona. Claro que sí, Henry, gracias. Creadores Conscientes nació un poco antes de la pandemia, donde estaba buscando un nombre para una escuela, que quería enseñar este material, pero quería ponerle un nombre que se identifique a la gente. Digo, me salió algo como, digo, estoy buscando un nombre que la gente sea consciente de que son creadores, ¿no? Que recordarles que son creadores. Entonces, me vino a la mente Creadores Conscientes, un nombre que apenas me vino a la mente y dije, este es el nombre para la escuela. Y ahí nació Creadores Conscientes en el medio de la pandemia, yo estaba todavía como empleado y a partir de ahí fue como que fui dándole forma, fui dándole forma a Creadores, armé la comunidad, todo comenzó, como comienzan todas las cosas, Henry, como comienza todo, desde pequeño, muy pequeño, cuatro personas, a veces había en las clases una persona, a veces habían dos personas, pero yo tenía esa visión de que sabía que esto iba a crecer y me mantuve con persistencia. Una de las claves para todos los que están siguiéndote a vos y para todas las personas que están en este camino de crecimiento personal es que nunca abandonen, nunca abandonen sus sueños porque la persistencia siempre va a pagar el precio, la persistencia siempre les va a dar la recompensa. Una persona que persiste en sus sueños siempre lo va a lograr, tarde o temprano lo van a lograr. Así que si ustedes en este momento tienen altibajos que todos los tenemos, están en un momento bajo, sigan adelante, sigan alimentando la visión, sigan alimentando el sueño, sigan alimentando el deseo, tengan personas que los puedan acompañar, eso es muy importante, por ejemplo como Henry, pídanle ayuda a Henry, mándenle un mensaje a Henry, pídanle ayudas a personas como él, que él está transciendo nuestro camino, él lo está haciendo, entonces él los puede ayudar para que ustedes no se queden solos. ¿Por qué les digo esto? A ver Víctor, pero ¿por qué siempre recalcás que no hay que estar solo? Porque el 97%, vamos a suponer, 98 de 100 personas que están alrededor tuyo no te pueden ayudar porque tienen los mismos paradigmas que vos, están con los mismos sistemas de creencias que vos, entonces están limitados igual que vos en este momento, llegaron a un tope, al mismo tope que llegaste vos, entonces las personas que hay alrededor tuyo, las personas que hay alrededor mío, nuestro entorno es la expresión de nuestros paradigmas, entonces si yo quiero pedirle ayuda a las personas que están alrededor mío, le estoy queriendo pedir ayuda a mis paradigmas, y mis paradigmas son mis creencias, entonces me van a querer ayudar pero no me saben ayudar porque no tienen las respuestas, es como decir por ejemplo, si yo no tengo hijo, pero si yo tuviera un hijo y mi hijo me dice, papá ¿sabes? me enseñás álgebra, y yo no sé álgebra, ¿yo le puedo enseñar álgebra a mi hijo si yo no sé álgebra? no, por más que lo ame a mi hijo, yo no le puedo enseñar álgebra, porque yo no sé álgebra, bueno, las personas que están alrededor nuestro, no saben cómo se reprograma la mente, no tienen metas, no saben cómo crecer, no saben cómo tomar riesgos, no saben cómo salir de la zona de confort, entonces no saben cómo ayudarnos, por eso es que la mayoría de personas, Henry, se queda estancada, porque no tenemos el hábito de pedir ayuda, por eso es tan importante, a la hora de hacer un cambio, abrir la mente, abrir la mente para pedir ayuda, una mente cerrada, nunca va a poder recibir nuevas ideas, ¿por qué? porque lo primero que decimos es, o ya lo sé, o yo no necesito ayuda, y cuando decimos, ya lo sé, yo no necesito ayuda, el universo no nos puede ayudar, porque el universo nos quiere dar todo, pero nosotros tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón, para dejar recibir la ayuda de un mentor, o de una persona que realmente sepa el camino, y que me pueda guiar, y que me pueda ayudar. Totalmente, totalmente, y eso es, a la final, simplemente el ego, resistiéndose, no queriendo tener la humildad suficiente para reconocer, ¿sabes qué? Estoy estancado, no sé cómo analizar, es difícil a veces reconocer, esa realidad de nuestra vida, y acudir a una persona, que como tú dices, tiene las herramientas, tiene el conocimiento, ha transitado el camino, y puede entonces acompañarme, mi camino también de transformación, así que no desprestigiemos, o no infravaloremos, la posibilidad de estar con alguien, que me acompañe en mi crecimiento personal, de seguir a mentores, de seguir a coaching, realmente esto me parece fundamental, y qué bueno que te lo resta, Víctor, porque es increíble la gente, que a veces dice, no, eso de coaching, de mentores, eso es perder de tiempo, eso no hay que estar, eso es un vendehumo, etcétera, etcétera, bueno, se dicen muchas cosas, con respecto a las personas, que nos dedicamos al desarrollo personal, y no, lamentablemente, nos ponemos a ver, los resultados de unos y de otros, y el que habla de eso, a la final no ha construido nada en su vida, entonces, démonos cuenta, tenemos acá, a una persona maravillosa, que es testimonio vivo, de cómo se puede transformar la vida, de cómo puedes tú, cambiar las condiciones de tu vida, nada más, y nada menos, que tomando una decisión determinada, y persistiendo, como nos decía ahorita Víctor, en la dirección correcta, con los mentores, y con la información correcta, me parece súper fantástico, Víctor, por allí estoy viendo, que estás, al parecer, no sé si ya está en proceso, ya se terminó, la creación de un libro, ahora, te has convertido en un escritor, al igual que yo, que ya también, pues, por ahí publicó, felicitaciones, sí, felicitaciones por eso, excelente, es bueno. Y entonces, vi que tú también estabas en eso, y dije, wow, qué bonito, hay como, siento yo, veo como una especie de conexión, en lo que estamos haciendo, en tanto tú, con tu comunidad, yo con lo que ya también decidí, dedicarme por completo, porque es mi pasión, mi propósito, y bueno, ya por ahí tengo este libro, y tú también, veo que estás escribiendo un libro, maravilloso por allí, muy interesante, vi el título, me pareció muy atractivo, cuéntanos un poco de eso, cómo va, ya está publicado, cómo lo pueden adquirir. Está a punto de salir, creo que ya en dos, tres semanas máximo sale, el libro se llama, el pequeño libro para dar saltos cuánticos, fue un libro inspirado, en un libro que había leído, que se llama, U Square, tú al cuadrado, de Price Pritchett, es un libro que me recomendó, uno de mis mentores de Bob Procter, es un libro muy pequeñito, de 30 páginas, pero muy potente, que no está en español, todavía está en inglés, solamente se llama, U Square, tú al cuadrado, es decir, vos, imagínate vos a la potencia, o sea, vos al cuadrado, o sea, tu ser espiritual al cuadrado, o sea, es gigante todo lo que podemos hacer. Ese libro, lo había leído hace como seis años, me inspiró, y dije, voy a escribir mi primer libro, y digo, quiero que sea inspirado en esto, y quiero hacer un pequeño libro, porque tampoco quería darle mucho, mucho, digamos, muchas hojas, muchas páginas, y que no diga nada, a mí me gustaría que sea cortito, con mucha sustancia, práctico, para que la gente pueda usar, así que es un libro de unas 50, 60 páginas máximo, tiene unos 14 capítulos, y en cada capítulo, yo les doy herramientas prácticas, para que la gente pueda, apenas lee el libro, los dos primeros capítulos, tres capítulos, ya que se pueda poner un plan, que te ponga una meta, y que se ponga en acción, con lo que tiene, porque los recursos, ya los tenemos adentro, adentro de cada ser humano, están todos los recursos, para hacer todo lo que queremos, lo que pasa, es que no usamos los recursos, estamos esperando algo de afuera, entonces, este libro, yo lo escribí, para que la gente pueda, activar el potencial, son llaves, cada capítulo, tiene llaves, para abrir el potencial, para abrir la conciencia, y poder recibir ideas, para poder ejecutarlas, día a día, y como lo pueden, las personas, comprar el libro, lo pueden comprar, dentro de la página, creadoresconscientes.com, van a la página, y ahí está ya la preventa del libro, el libro sale 10 dólares, así que es muy accesible para todos, y es un libro, que sé que los va a ayudar mucho, a todos los que lo lean, porque yo soy una persona, un hombre muy práctico, a mí me gusta que me digan, esto es así, paso uno, paso dos, paso tres, no me gusta que se den muchas vueltas, entonces, este libro es corto, práctico, tiene mucha sustancia, y tiene las claves, para que cada uno, pueda dar un salto cuántico, en donde esté. Espectacular, espectacular, bueno, me parece genial, genial esto, porque la practicidad, hoy en día, es muy demandada, muchas personas, necesitan soluciones rápidas, están buscando, de algún modo, que alguien les diga, bueno, vamos al grano, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo otro, y eso me parece espectacular, así que, bueno, ya saben, comiencen a buscar, a creadores, creadores conscientes, a Víctor Camino, su página, síganlo en las redes sociales, para que estén al tanto, de ya el lanzamiento, de este libro, y así puedan adquirirlo, y si gustan también, venirse a la comunidad, de este gran mentor, también lo pueden hacer, ahorita, al final, cuando nos comentan un poco, cuáles son las redes sociales, en donde tú estás presente, para que las personas, te puedan comentar, me gustaría por acá, ir leyendo algún comentario, que han hecho, mientras nosotros, estábamos acá hablando, Víctor, a ver, por acá me dice, MMV, dipropusión, dijo Víctor, un genio, estábamos hablando por allí, también, más abajo, Diana escribió, mentores, estudios diarios, estaban tomando notas, Marisosa, Quince, nos dice, muchos, los llamados, pocos, los seleccionados, Víctor, es seleccionado, para esta tarea, de enseñarnos, y masificarla, que chévere, que bonito, por acá Yolanda, Yolato 032114, dice, que maravilloso testimonio, de creación, y persistencia, gracias Yolanda, por participar, por acá nos dice, Diana, nunca abandonar los sueños, gracias, 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 Saludos desde Cúcuta, Colombia, nos dice Héctor Hac, excelente, Saludos, Saludos Héctor, bueno, muchísimas gracias, a todos los que se han conectado, a los que están acá con nosotros, Víctor, ¿dónde entonces, te pueden encontrar, las personas que quieran, viste a conocer más, de tu labor, de lo que tú haces, de tu servicio, en qué redes sociales, estás presente, dónde te pueden seguir, y danos también, la página, para que las personas, puedan ir allá y visitar, perfecto, en YouTube, me pueden encontrar, como Creadores Conscientes, en canal de YouTube, Creadores Conscientes, ahí hay más de 300 videos, entrenamientos, mentorías, totalmente gratuitos, Henry, después también tienen, en Facebook, tienen el canal, del grupo de Facebook, que es Creadores Conscientes, un grupo privado, y en Facebook, me pueden encontrar, como Víctor Manuel Caminho, como camino, pero con ñ, con la letra ñ, Víctor Manuel Caminho, es mi muro de Facebook, esas son por ahora, las redes sociales, en las que estoy, y en Instagram, estoy como, Víctor Creadores Conscientes, ahí también me pueden encontrar, como Víctor Creadores Conscientes, van a poder también, estar ahí en Instagram, siguiéndome, de nuevo, yo quiero agradecerte a vos, a vos Henry, por la invitación, quiero felicitarte también, por tu libro, quiero felicitarte, por esta gran labor, por este gran trabajo, que sé que estás trabajando mucho, para ayudar a las personas, que estás ayudando, así que te felicito por eso, y adelante, con este gran trabajo, adelante, con este gran trabajo, porque es un trabajo divino, y ahí como dijeron también, los chicos en los comentarios, todos somos elegidos, todos somos elegidos, lo que pasa, es que la mayoría de las personas, no lo recuerda, pero todos somos elegidos, simplemente tenemos que recordarlo, todos estamos conectados, con Dios, con la fuente, está dentro de nosotros, solamente tenemos que recordarlo, y muy importante, conéctense con Henry, conéctense con el mentor, pidanle ayuda, pidanle guía, lo que hace el mentor, es ayudarles a recordar su potencial, ayudarles a sacar su potencial, no se queden solos chicos, no se queden solamente, mirando este Facebook, o este Instagram Live, o solamente, mirándolo a Henry Live, mándenle un mensaje a Henry, por privado, cómo me puedes ayudar, cómo puedo salir de esta situación, me estoy trabando, no sé cómo salir, pidan ayuda chicos, no se queden solos, porque cuando nos quedamos solos, nos estancamos, y queremos solucionar las cosas, como dijo Albert Einstein, no se puede solucionar el problema, con el mismo nivel de pensamiento, con el que se creó, es decir, nosotros queremos solucionar las cosas, con nuestro mismo sistema de creencias, con nuestros mismos paradigmas, y no se va a poder solucionar así, no es solamente leer libros, no es solamente escuchar audios, sino que es tener un mentor, porque el mentor te ayuda a aplicar la información, sí. Así es, muchísimas gracias Víctor, gracias por tus palabras también, las recibo con mucho cariño, y me encantó esto que dijiste, porque también fue de hacer pensamientos, todos somos elegidos, todos de algún modo tenemos, somos sí, ese elegido como incluso en la película de Matrix, me parece súper interesante la película, incluso te cuento Víctor, mi marca personal, Henry Neo, está inspirada en el personaje de Neo de Matrix, porque realmente me fascinó, eso fue uno de los puntos álgidos, que me impactó en la vida, cuando conocí esa información, y me di cuenta que sí, que muchos andamos dormidos, y que muchos dudamos del potencial que tenemos, en una de las escenas, y esto lo hablo también en mi libro, Neo lo llevan a una pitonista, para que le diga, a ver si él es el elegido, y ella lo ve, le ve las manos, le ve la cara, y entonces ella dice, ah, interesante, pero, y entonces él como que ahí dubla, y ella lo ve así como, no fue el elegido, y bueno, si tú crees que no eres el elegido, así será, o sea, a la final eres tú, el que decide, no venir nadie con una varita mágica, decirte, tú eres elegido, tú puedes lograr esto, tú puedes alcanzar aquello, no, tú tienes que convencerte de eso, y asegurarlo, y decirlo, es mío, lo reclamo, yo como tú dijiste, yo soy hijo de Dios, estoy conectado con la fuente, y puedo hacer todo lo que me propone la vida, así que eso me parece espectacular, me encantó mucho compartir contigo, Víctor, usted que tiene otro compromiso, por eso voy a dejar esta entrevista, por ahora hasta acá, ahí que nos escriban luego en los comentarios, si quieren que volvamos a traer a Víctor, para que podamos compartir, otras enseñanzas, otros aprendizajes maravillosos, porque realmente hay mucha información, que se puede compartir, y además pues, si lo siguen, si lo siguen en nuestras cuentas, van a tener acceso a muchos otros servicios, que nosotros estamos ofreciendo, desde nuestro corazón, desde nuestro ser, desde nuestra experiencia, díganlo en todas las redes sociales, que él ha comentado, y ya para finalizar, Víctor, regálanos un mensaje, imagínate, que pudieses decirle unas palabras, a tu yo de hace 10 años atrás, que estaba ya queriendo quizás, cambiar, transformar, pero no sabía cómo hacerlo, quizás esa persona, que está hoy aquí escuchándonos, nos va a escuchar luego en diferido, en la grabación, en el podcast, ¿qué le dirías a esa persona, que está allí como pensativa, y diciendo, oye, ¿será que esto es lo único que hay en la vida para mí, o puedo buscar algo más? Imagínate que le estuvieras hablando, a tu yo del pasado, ¿qué le dirías? ¿Qué del pasado? Que tome la decisión, que avance, que no tenga miedo, que pida ayuda, pero que no se quede, que avance, que tiene todo el potencial, que tiene toda la fuerza, que tiene todo el poder, que vaya para adelante, que no se quede, yo le diría eso, y a las personas que están mirando hoy, les diría lo mismo, les diría que avancen, que no tengan miedo, que el miedo está, y está bien que esté el miedo, porque el miedo es una señal, de que vas a dar un paso grande, así que si tenés mucho miedo, avanzá, porque del otro lado, está lo que tanto estás buscando, esa libertad, esa vida soñada, así que lo que yo le diría, a mi yo del pasado, y a las personas, que en este momento quizás, están pasando por esa situación, que no saben cómo avanzar, es que avancen, que no tengan miedo, que alimenten el sueño, acá lo tienen a Henry, que se comuniquen con él, que te pidan ayuda a vos, porque vos sabés cómo ayudarlos, vos sabés cómo guiarlos, pero que avancen, porque cuando das el paso, es cuando sacás la fuerza, cuando das el paso, es cuando sacás el potencial, cuando pasás a la acción, cuando das ese primer paso lleno de miedo, es cuando se empieza a liberar el potencial, porque si no el potencial queda guardado, y queda reprimido dentro de nosotros, cuando damos el paso con miedo, empezamos a liberar potencial, y el universo de Dios, nos empieza a guiar, y nos empieza a mostrar el camino, nos empieza a mostrar el siguiente paso, y el siguiente paso, y el siguiente paso, y ahí con la ayuda de Henry también, van a poder ustedes encontrar su camino, poder encontrar su propio camino, y van a ver que van a entrar, esto se los garantizo, en una vida totalmente diferente, una vida nueva, una vida de posibilidades, y van a preguntarse, ¿dónde estuvo esta vida todo este tiempo? estuvo ahí esperando a que tomes la decisión, y ese es el primer paso. Así es, así es, wow, bueno, quedamos inspirados, quedamos motivados, quedamos realmente con, la energía a full, por aquí nos escribieron muchos éxitos, Víctor en todo, nos dice Héctor, Yolazo nos dice, muchas gracias por estas enseñanzas tan poderosas, y por ese recordero, Diana nos dice, éxitos para estas dos personas maravillosas, que tienen el propósito de impactar la vida, de las personas con información de valor, bueno, eso espero no me sabe, por acá nos dice Pitro Custión, sí, es muy motivador escuchar a Víctor, qué bonito, gracias, gracias, gracias a todos los que te publicaron, realmente han sido unos minutos increíbles, maravillosos, me los disfruté, me los gocé, espero que tú también lo hayas disfrutado, espero que te hayas llevado lo más positivo, lo más agradable, lo que te impactó, lo que vibró contigo, que lo guardes allí, lo estudies, lo analices, y como dice Víctor, luego vayas a tomar la decisión, a no darte más excusas, a no decir, ay, es que no puedo, no tengo, me falta, todavía no, algún día, no, quita todo ese vocabulario, porque no sirve para nada, toma la decisión, toma la acción, así te estén temblando las piernas, dile, así voy temblando, así voy, y lo hago, gracias Víctor, de verdad, un honor compartir contigo, me la pasé súper, eres una gran persona, seguimos en contacto, y estoy seguro que vamos a poder hacer muchas más cosas juntos de aquí en adelante, así será, gracias Henry, felicitaciones, y gracias a todos, buenas noches, buenas noches, chao, chao, bueno y esto ha sido todo por el día de hoy, espero haber impactado tu vida, y haber despertado tu mente, recuerda, mi nombre es Henry Neo, y este podcast es, mentes conscientes, nos vemos, en un próximo episodio, y este podcast es,